¿Qué ocurrió en el módulo de la zona militar? Allá los ciudadanos comenzaron a bloquear la avenida Domingo 10 hasta donde llegó, hasta este punto llegó el delegado de Bienestar aquí en el estado de Morelos, Raúl Anaya, para hablar con los inconformes. Allá en el lugar de los hechos estuvo presente mi compañera Emanuel Villalobos, él nos tiene todos los detalles y es que sí, salieron a decir ya no hay vacunas, tenía pocos minutos que se habría anunciado que iniciaba la inoculación en este punto y les dijeron a los ciudadanos, ya no se tienen estas dosis. Emanuel Villalobos, te saludo con muchísimo gusto, nos platicas. ¿Qué tal, Angélica? Te saludo con gusto a ti y a todos los seguidores de 24 Morelos. Desafortunadamente, de nueva cuenta, se registró un bloqueo en la avenida Domingo 10 a las afueras del módulo de vacunación que se habilitó en la 24ª zona militar derivado de que a las 9 horas de este día se dio aviso de que ya no había vacunas pese a que el lugar apenas había abierto sus puertas. Versiones aseguran que este problema se dio porque ciudadanos de otros municipios acudieron a Cuernavaca a vacunarse. Incluso trascendió información acerca de que acudieron personas de la Ciudad de México, Estado de México e incluso de Puebla derivado en la rápida escasez de vacunas en el sitio provocando el enojo de varios ciudadanos que se dieron cita en este lugar. Raúl Anaya, secretario de Bienestar Social de la Delegación Morelos, se apersonó en el lugar donde se mantenía el bloqueo en la avenida Domingo 10 en la parte norte de la ciudad de Cuernavaca para explicar que la escasez de las dosis fue por el arribo de personas de otros estados confirmando la información, además de explicar que el biológico tiene que estar en congelación y no se puede sacar ni tener mucho tiempo al intemperie ya que las dosis se pueden echar a perder. Añadió que serán usadas otras 4 mil vacunas más, mismas que serán distribuidas en los diferentes puntos de vacunación, mientras que en la 24ª zona militar se contará con aproximadamente 400 dosis para seguir vacunando en las próximas horas. Escuchemos parte de la entrevista que otorgó Raúl Anaya, él es delegado de Bienestar Social en Morelos. Quiero que ustedes también me ayuden para que se organicen y solamente podamos pasar gente de Cuernavaca. Ha llegado mucha gente de la Ciudad de México, ha llegado mucha gente del Estado de México. Entonces, desde ayer yo le pedí a todos que revisaran, que solamente pudiéramos vacunar gente de Cuernavaca. Ahí está el pequeño diálogo que se mantenía entre las autoridades y los ciudadanos que estaban inconformes y finalmente el delegado de Bienestar informó que en la ciudad de Cuernavaca se han aplicado hasta estos momentos, hasta el corte que teníamos hace algunas horas, poco más de 15 mil dosis a personas de 49, 59 años de edad, destacando que para completar la vacunación se ampliará la fecha de vacunación y será hasta este día viernes que se mantenga la aplicación de la dosis contra la COVID-19. Pues bastante tráfico en la zona norte de Cuernavaca en la mañana y hace algunas horas ya aparentemente todo está en plena tranquilidad. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Angie. Así es, Emanuel. Solamente preguntarte, el delegado dio estos módulos de vacunación, ¿cuáles van a ser? Se hablaba desde temprana hora que sí se ampliaba hasta el día de mañana para estos adultos de entre 49 a 59 años de edad, pero no iban a estar activos los seis módulos que en estos momentos están funcionando. Se recortaba a cuatro. ¿Dio, Ema, información al respecto? Hasta estos momentos todavía no tenemos la información veraz de cuáles son los tres módulos que seguirán operando para satisfacer a toda la población de esta vacunación de la COVID-19. Únicamente ya se están gestionando por parte del encargado del IMSS, Miguel Ángel Van Dijk. Se dice que está en la Ciudad de México tratando de que lleguen más vacunas a la ciudad de Cuernavaca y serán tres módulos y será a través de los comunicados oficiales por parte de las autoridades quienes estarán dando a conocer dónde estarán estos tres módulos. Uno de ellos sería la misma 24ª zona militar. Ahí está parte de la información. Por supuesto que nos mantenemos pendientes en cuando sean emitidos estos comunicados oficiales de dónde van a ser los módulos que van a estar funcionando el día de mañana. Por supuesto que a través de nuestras redes sociales en 24 Morelos se los damos a conocer de manera puntual. Gracias, Emanuela. Ahí tiene usted este reporte de lo que ocurrió allá en la 24ª zona militar. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.